Lo que no tiene sentido es que aquí se rescaten bancos, se rescaten autopistas y cuando llega el momento de defender el tejido productivo, puestos de trabajo de calidad y de defender la industria en la margen izquierda, miren para otra parte. Creemos que no tenemos que ser los tontos de Europa. Creemos que en estos momentos lo que hace falta es un gobierno que defienda los sectores estratégicos de nuestro país. Y en estos momentos los astilleros son un sector estratégico y tiene que haber una apuesta clarísima para sacar adelante esa actividad industrial. Y hacemos un llamado al gobierno español y al gobierno vasco para que tomen la decisión política de que el astillero no se va a cerrar. Hemos visto en este país cómo los procesos de privatización de sectores estratégicos conducen a esta situación. Sabíamos cuando se privatizó la naval que íbamos finalmente a encontrarnos en esta situación. No hay ningún astillero privado en nuestro país que permanezca, insisto, en las redes privadas. Y esto ya lo sabíamos cuando se tomó la decisión de privatizar la naval. Por tanto, los gobiernos, el gobierno vasco y el gobierno español de aquella, sabía perfectamente ante lo que nos íbamos a encontrar. Insistimos, es un sector estratégico. Los sectores estratégicos aquí, en Alemania, en Italia y en cualquier lugar de Europa, están en la red pública. Comparezco a petición del grupo Unidos Podemos en Común Podem en Marea para informar sobre la situación del astillero conocido como la naval desestado. Renunciar hoy a que esas plantas de Alcoa produzcan aluminio es renunciar a un material necesario en el siglo XXI. Si llegamos a junio y no hay inversor y no hay salida para los trabajadores, ¿qué es lo que va a hacer este gobierno? ¿O es que le vamos a regalar nosotros la producción de sectores estratégicos a Alemania, a Francia y a Italia? Lo que no puede ser es que el Ministerio de Industria sea el Ministerio de Gestión de Cierres Industriales. Nosotros reclamamos que sea un elemento que tire de todas las herramientas que están a su alcance. Y eso significa la decisión del rescate público, un mensaje claro a los inversores internacionales. ¿Por qué niega la posibilidad de un rescate público cuando el resto de los países de Europa están haciendo el rescate público? Por favor, no seamos los más idiotas de Europa. Defendamos a nuestra gente.